Vamos por el medio, Rub. No, mejor arriba o abajo. Si, en el centro debería ir alguien que va a agarrar el... Uno solo, Shiki, yo voy al centro. Yo voy a rechugar. No, brother, ahí dices que es como si fueran dos. Si no, abajo les va a tocar a uno solo. Si, Tico ahorita está abajo, yo me quedo aquí arriba solo. Está bien, pues los dejo solo. Ellos solo quieren estar, Shiki. Ellos solo quieren estar, Shiki. Nosotros ir en caballo no es tan extraño. Es un video de brothers, de esos así extremos. ¿Qué, del baño juntos están diciendo? Saliendo. Oh, pobre perrito, qué sé, qué le pasó. Oye Ruben, que atraparon a la envenenaperros. Tan, tan, tan. Pues que la tarada le dijo a un wey de los tacos. Dijo el wey de los tacos. Que el wey de los tacos es como tu cantinero en las películas. Deja, le contó. Envenenaperros. Y ese wey le fue a decir a la policía. A ver, no te entendí nada. ¿Cómo está? La señora esa que envenenaba perros en el parque México, la agarraron. Porque esa señora en unos tacos cuando fue a comer le dijo al taquero que ella era. En serio. En serio. En serio. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Jajajaja! ¡Wow! ¡Estuvo buenísimo esa pared! Momento, tenemos a Chogal y a Abatur, o sea que sólo va a haber como como dos personas ahí en los lanes No importa, nosotros confiamos en ustedes Ahí les encargo cuando querramos pasar por un pasillo Y nos toquen las minas Es una porque Al contrario, es la realidad Aquí el único que tiene cintura es Diablo O sea, yo ¡Jajajaja! Por eso que ahí viene ¿Quién viene? Quiero quitarme ¿Birdman? Júganelo a él Ahí voy yo Ahí van los vikingos para abajo Ahí voy yo, ahí voy yo Ya casi lo agarro, ya casi lo agarro Es que soy gordito, me cuesta trabajo llegar ¡Ready! ¡Ready! No hicieron nada Sí, no hicieron problema ni miedo ¿Los vikingos? Ninguno, sí Estaba, habían dos Después viene el hombre pájaro Y se fue Después... Los vikingos se fueron Jajaja, más que los que hay caras Hay que esperar, hay que esperar Me siento timado ¡Viva! 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 Creo que es un hombre Sí Estaba aprendiendo a usar Muratín ¿Cuál es esos martíos? Yo estoy cliquando como malo ¡Cliqua todo! ¡Cliquiti Click! ¡El Pl guante Up Top! ¡Qué 이러 holes! ¡Plaka, Plaka! No tenía lío ... ¡Plakatum! Casi no inclinas ¡Jajaja! Casi me estaba hasta gustando Agarraba la ritmo aqui Sí claro Joder Ese minion no te deja correr Y nos mata Oye, oye Aaaa Pull back, pull back Amigos, bueno Aaaa Joder Puta, matemos a Diablo, please Que cabrón ese, no? Te boteo como Gacetín Tarkus? Si, hasta arriba Aaaa Jajaja Ahí se quiere ir este... Taiko que no? Agarra, agarra, agarra Estoy dando Jajaja Dile Tanks Overhill 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 Le hice overtank Jajaja